No lo atiende nadie, acá los tienen como... como los dejaneros, acá los dejaron de al lado. Queremos que venga uno a darle una respuesta, que lo dejen trabajar. Bueno, y si no tienen una respuesta hoy, ¿van a salir igual a trabajar? Vamos a salir igual a trabajar, somos cartoneros, somos busca vida. Si no salimos a laburar, ¿con qué le llevo comida a mi hijo si no salgo a laburar hoy? ¿Qué comen hoy a la noche? Hace dos días que no le doy comida a mis hijos yo. Porque estoy metido acá con este quilombo y no lo dejan trabajar. ¿Por qué hay otros cartoneros que no están en esta manifestación? Hay gente que está cobrando cheques que le dieron a la municipalidad, que no son cartoneros, son vecinos los cartoneros, jamás agarraron un pedazo de papel o un bolsón para salir a la cartonear. Jamás cartonearon ellos, ni carrito a mano que tengan. ¿Por qué no van casa por casa de esa gente a ver si tienen algún carro o algún caballo o como qué cartonero? El señor Hércoli mandó a la policía a reprimir anoche a muchos de los compañeros cartoneros a amenazarnos que si hoy estaban acá, lo iban a intimar con la fuerza pública. El señor Hércoli hizo eso anoche a muchos compañeros, lo ha intimidado con sacar el suicidio, ayuda económica. Y le dijeron que los que estemos acá protestando por la fuente de laburo no le van a dar más nada y lo iban a reprimir. ¿Esto no los asusta y van a seguir trabajando igual? Obvio, vamos a seguir trabajando porque somos cartoneros honrados, educados, estamos manifestándolos educadamente. Te digo, a nosotros en particular la policía lo intimó a no venir más a estas marchas a mí. Porque yo soy el promotor de los cartoneros cuando le estoy defendiendo los derechos del cartonero que si debe ser reconocido. ¿Por qué aparecen tantos carteles contra la raburú? Porque él lo logró vía tu interés, el flanco tiene más poder que el intendente y que los políticos que están en el consejo que toda la ciudad. Es incoherente lo que está haciendo. Nosotros no queremos ser esclavos de ellos, tener que trabajar para ellos, como dicen de la fábrica esa que nos quieren dar. Nosotros queremos trabajar para nosotros, no para estos vagos que se sientan, se compran un trajecito y se creen que mandan al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!